A partir de las 9 de la noche, Valencia y Sevilla se añadirán en la 25ª jornada de la Liga, donde los enerrion buscarán, con la presencia de Quique Sala, Sibel y las ausencias de Lamela y Ocampos, seguir su buena racha tras las dos victorias ante Rayo y Atlético de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Quique Sánchez Flores, técnico del Sevilla Fuloclub, en esta previa, en Mestalla. ¡Gracias! 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 ¿Qué acaba? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Bueno, de silencio. Venga, vamos, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El equipo ha hecho un partido muy serio, es un partido aquí muy complicado que tenemos que competir mucho y que nos hagan pocas opciones, lo hemos logrado y bueno, contento por la portería cero y un punto que bueno, contento con el punto.